¡Riple giro! ¡Estoy volando! ¡Nos vemos en la orilla! ¡Lo hice! ¡Diviértete! ¡Bonito traje de baño! ¡Bienvenido! ¡Hola, chicas! ¡Miren lo que tengo! ¡Rubor! Pinta un rubor compacto de dorado. ¡Pega pedrerías y un bonito botón! ¡Coloca el rubor en la mitad de un traje de baño! ¿Puedo usarlo? ¡Gracias! ¡Yo escondí sombra de ojos! ¡Las chicas sacan su maquillaje de contrabando! ¿Qué está pasando ahí? ¿Maquillaje? ¡Cuidado! ¡No dejaré que rompan las reglas del parque acuático! ¡Es la guardia de seguridad! ¡Corran! ¡Tiene desmaquillante! ¡Sálvense! ¡Ella está cerca! ¡Vayan más rápido! ¡Deténganse! ¡Creo que nos escapamos! ¡Ja! ¡Las tengo! ¡No! ¡Nuestro maquillaje! ¡Está arruinado! ¡Ja, ja! ¡Bomba micelar! ¡En el blanco! ¡Se rinden! ¡No hay manera de salir! ¡Como castigo serán mis asistentes! ¡Estaremos protegiendo este lugar juntas! ¡Escuadrón, síganme! ¿Cómo podemos traer maquillaje a escondidas? ¡Ya sé! ¡Escondámoslos debajo de un pañuelo! ¡Claro! ¡Sigue el sonido! ¡Oh! ¡Aquí están las entradas! ¡Jugamos Marco Polo! ¡Marco! ¡Polo! ¡Lo hicieron! ¡Yo también lo intentaré! ¡Pegaré el maquillaje y me iré! ¡Marco! ¡Polo! ¿En serio? ¡Marco! ¡Aquí! ¡Ja! ¡Tan grosera! ¡Pensó que podía engañarme! ¡Este vaso será como mi neceser de maquillaje! ¡Pinta puntos rojos y morados en el interior de un vaso de plástico! ¡Aplica una capa de color lavanda para que parezca un batido! ¡Forma crema batida con arcilla! ¡Haz un agujero y pégalo en la tapa! ¡Decora con delineador de ojos para que parezca un sorbete! ¡Pon maquillaje en el vaso! ¡Cúbrelo con la tapa y coloca el sorbete de delineador de ojos! ¡Debería funcionar! ¿Puedo entrar? ¡El vaso está vacío! ¡Puedes comprobarlo! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Está vacío! ¡Tengo que irme! ¡El plan funcionó! ¡Hermana, mira de cerca! ¡En tus sandalias! ¡Es más que una sandalia! ¡Pega un pedazo de papel de espuma a una sandalia! ¡Coloca un iluminador en forma de corazón en la parte superior! ¡Un poco de iluminador! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Es una gran idea! ¡Puedo hacerlo también! ¡Sólo usa una cinta! ¡Bienvenida! ¡Wow! ¡Bonitas sandalias! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Rubor? ¿Y un espejo? ¡El maquillaje no está permitido adentro! ¡No puedo dejarte pasar! ¡Nadie notará esta máscara! Corta un trozo de flotador de piscina. Forma un agujero en el medio. Pon rímel adentro. ¡Conecta ambas partes! ¡Aquí están las entradas! ¡Bienvenidas! ¡Buenas tardes! ¡Diviértete! ¡Mientras Sharon buceaba, su flotador desapareció! ¡No! ¿Dónde está? ¡Dámelo! ¡Ese no es el mío! ¡Dame! ¡Aquí tampoco! ¡Oh, no! ¡Ahora no tengo rímel! ¡Bonito rímel! ¡Gracias! ¡Tiene mi rímel! ¡Buenas tardes! ¡Solo tengo una revista! ¡Adelante! ¡Aquí está mi boleto! ¡Adelante! ¡Detente! ¡Sin caramelos! ¡Ahora puedes entrar! ¡Me encanta el chocolate! ¡Pero este es un poco extraño! ¡Sombra de ojos! ¡Eres tan astuta! ¡Pensaste que podías engañarme! ¡Pinta paletas de sombra de ojos! ¡Adjunta portada a impresas de revistas y etiquetas de chocolate! ¡No funcionó! ¡Tengo mi sombra de ojos! ¡Mi maquillaje está listo! ¿Dónde está tu paleta? ¡La guardia la tiene! ¿No puedo tener un poco de las tuyas? ¡De ninguna manera! ¡No seas codiciosa! ¡Déjalo! ¿Dónde están esas alborotadoras? ¡Ajá! ¡Me llevaré la revista! ¿También es una paleta de maquillaje? ¡Todo es culpa tuya! ¡Guau! ¿Quién es ella? Sharon decidió venir al parque acuático como una reina. Y las chicas están felices de seguirle el juego. ¡Inclínate ante la reina! ¡Bienvenida! ¡Estamos muy honrados! ¡Definitivamente es una celebridad! ¡Lo logramos! ¡Aquí están los labiales! Coloca diferentes lápices labiales en una diadema. ¡Todos pueden encontrar el color que les guste! ¿Debería arreglarme el maquillaje? ¡Mi pintalabio secreto! ¡Oh, el guardia! ¿Eso es lápiz labial? ¡Es solo un tubo de snorkel! ¡Sin maquillaje! ¡Te estoy vigilando! ¡La guardia no deja a Sharon sola ni por un segundo! ¡Tendré que maquillarme bajo el agua! ¡La guardia está atenta! ¡Hola! ¡Aquí está mi bolso! ¡Espera! ¡Tengo que revisar tu bolso! ¡Sin maquillaje! ¡Entra! ¡Mi boleto! ¿Qué hay en la bolsa? ¡Lo acabas de comprobar! ¿En serio? ¡Entra! ¡Debo haber estado al sol durante demasiado tiempo! ¡Hola, hermana! ¿Funcionó? ¡Todo salió perfecto! ¡Tenemos maquillaje! ¡Chaca los cinco! ¡Detente! ¡No puedes entrar con el helado! ¡Vamos! ¡Esto no es un helado! ¡Es bálsamo labial y o es! Calienta papel de espuma de felpa. Colócalo sobre un bálsamo labial y o es y pégalo a ambos lados. Corta el exceso. Ponlo en un cono de gofre. ¿Ves? ¡Oh! ¡Está bien! En ese caso puedes entrar. ¡Espera! ¡El maquillaje tampoco está permitido! ¡Alto! ¡No puedo ir sin base! Lo aplicaré en una esponja de maquillaje. ¡Y puedo entrar! Toma dos tipos de cuentas. Ponlas en un collar delgado intercambiando las grandes y las pequeñas. Agrega una esponja en forma de concha como colgante. ¡Hola! Espero que funcione. ¡Adelante! ¡Aquí está mi boleto! ¡Qué hermoso colgante! ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡Es hora de arreglar mi maquillaje! ¡Listo! ¡Suficiente! ¡Es mi turno! ¡Parece que todo está bien! ¡Puedo tomarme un pequeño descanso! ¿Qué pasa? ¡Estoy atada! ¡No! ¡No puedes traer maquillaje al parque acuático! ¡Vuelve! ¡No! ¡No te dejaré entrar! ¡Déjame ir! ¡Qué pesadilla! ¡Los sueños son una locura! ¡Buenas tardes! ¡Aquí están las entradas! ¿Qué? ¡Estoy viendo doble! ¡Eso es insolación! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué forma de maquillarte a escondidas en un parque acuático te gustó más. Y no olvides darle me gusta al video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.